Hola, bienvenidos a mi podcast El Cielo en la Tierra. Mi nombre es Gaby Campos y en este espacio exploraremos juntos nuestra identidad divina, nuestro valor individual y aprenderemos a caminar nuestra vida en propósito. En esta primera temporada en el podcast te invito a aprender juntos sobre Jesucristo, su vida y sus enseñanzas a través del estudio del Nuevo Testamento. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio introductorio sobre el programa de Ben Sígueme para este año 2023 del Nuevo Testamento. He considerado necesario hacer este pequeño video de manera de introducción para que podamos conocer algunos elementos y características que creo indispensables para que podamos entender mejor el contexto histórico con el que nace el Nuevo Testamento. Y para ello es necesario conocer algunos datos importantes del Antiguo Testamento. Al inicio, después de que Adán y Eva crecen a su familia y toda la familia de la tierra empieza a crecer, Dios elige a su pueblo, el pueblo del convenio que conocemos como los israelitas. Esto nace desde Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob se le cambia el nombre a Israel. Luego también conocemos la historia de Moisés y cómo el pueblo ya estaba en cautiverio en Egipto y cómo él ayuda a liberarlos, pasar este mar rojo a través de tierra seca. Luego llegan al desierto y luego vienen muchos profetas, verdad, predicando. Pero ya existe desde ese momento este pueblo del convenio del Señor. ¿Qué es lo que se llama? Luego el pueblo del convenio de Dios crece muchísimo y sabemos por las escrituras que se divide en dos reinos o en dos grupos. El reino del norte con 10 de las tribus y el reino del sur con dos de ellas, incluyendo a Judá, que también por eso le llamamos el reino del sur o el reino de Judá. Luego de ello aprendemos que Asiria conquista al reino del norte aproximadamente en el año 721 antes de Jesucristo y Babilonia conquista al reino del sur o a Judá aproximadamente en el año 587 también antes de Jesucristo. Luego viene una tercera nación, verdad, que es los persas. Los persas conquistan a Babilonia y al conquistar a Babilonia le permiten a los judíos que han estado cautivos allí regresar del exilio a sus países originales. Es decir, los judíos regresan a Jerusalén y a toda su tierra natal. Y finalmente el Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías, que es el que vivió aproximadamente 100 años después de que los judíos regresaron de Babilonia porque los persas le permitieron regresar. Entonces él vive aproximadamente en el año 430 antes de Jesucristo y luego pues no conocemos mucho de este lapso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que abarcó aproximadamente 400 años. Definitivamente hay mucha historia y muchos acontecimientos durante este periodo. Podemos ayudarnos con los historiadores y también podemos, tenemos los libros apócrifos que nos dan cierta información en cuanto a este tiempo también. Sin embargo, en la Biblia no tenemos ningún libro registrado durante este periodo de tiempo. Hoy quiero centrarme en dos acontecimientos que sucedieron en ese lapso de esos 400 años que creo que nos pueden ayudar a tener una base de cómo comienza el Nuevo Testamento y por qué comienza de esa manera. Número uno es que nace una cuarta potencia que viene a conquistar al pueblo israelita y a las regiones circunvencinas y son los griegos. Grecia conquista a Israel aproximadamente en el año 539 antes de Jesucristo. Aquí es donde conocemos a los macedonios y también a Alexander el Grande, ¿verdad? Lo que tiene característico esta conquista es que tiene una gran influencia en el pueblo israelita, en el pueblo del convenio del Señor en cuanto a educación, filosofía, religión, política, etc. De hecho, los 27 libros que contiene el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. A pesar de que ellos eran judíos y tenían una lengua como el hebreo, pues la educación de los griegos toma tanta influencia e impacto que la mayoría de todas las escuelas enseñan lo griego. Entonces, esta cultura se arraiga muchísimo en la cultura israelita y por eso es que en la época de Jesucristo y de María vemos también una influencia griega en monumentos, en cultura, en religión, etc. El acontecimiento número 2 a tomar en cuenta en este lapso de tiempo es que viene ahora una quinta potencia a conquistar Israel y las regiones circunvecinas y son los romanos. Muchos años después, aproximadamente en el año 63 antes de Jesucristo. La misma razón por la que al iniciar el Nuevo Testamento conocimos de Herodes, que no era más que un súbdito del emperador romano. Y ahora podemos entender cuál es ese sistema político y religioso con el que nace el Nuevo Testamento en el contexto histórico en el que va a nacer también Jesucristo. Tiene una influencia tanto de su cultura judía, también de la cultura romana que actualmente estaba como conquistadores y también de la cultura griega que a pesar de que había sido conquistada años atrás, había tenido una influencia y se había quedado muchísimo. De hecho, la filosofía también de Grecia, que la conocemos por Aristóteles y Aristóteles, Platón y Sócrates, también tuvieron una influencia muy grande en esta cultura judía por esa misma razón. Otro punto que considero importante mencionar en este pequeño video introductorio es en cuanto a las septas religiosas que existían cuando nace el Nuevo Testamento o cuando nace Jesucristo. Uno de ellos son los saduceos, que se menciona mucho también en el Nuevo Testamento. Los saduceos eran un grupo élite, eran los educados de la sociedad judía, eran de hecho los encargados del templo desde que ellos regresaron del exilio babilónico gracias a los persas. Ellos se basaban mucho en el Torah, en los libros de la ley de Moisés, pero sin embargo los saduceos adquirieron, tuvieron muchísima influencia desde la época en que Grecia les conquistó. El segundo grupo que es muy conocido y que se cita mucho en las enseñanzas de Jesucristo son los fariseos. Los fariseos son este grupo que se considera separado de la élite, o sea, separado de los saduceos y también de cualquier otra cultura extranjera. Por ejemplo, la influencia que tuvieron los griegos en los judíos, ¿verdad? Ellos se caracterizan por ser cumplidores de manera exacta de la ley de Moisés. Por eso es el hecho de que cuando Jesucristo introduce una nueva ley, ¿verdad? Diferente a la ley de Moisés, ellos se resisten completamente. El ejemplo más típico es el ojo por ojo, diente por diente, o lo que Cristo enseña de si te dan en una mejilla, pues pon la otra, ¿verdad? Este era el contexto muy general de lo que eran los fariseos. Por supuesto que existieron otros grupos o sectas religiosas en ese entonces, también conocemos, por ejemplo, los esenios, también están estos elotes, los samaritanos, que son nombrados, de hecho, en el Nuevo Testamento, los publicanos de igual manera. Sin embargo, estos dos que mencioné son los que vamos a estudiar un poco más profundo en el estudio del Nuevo Testamento. Entonces, conocemos al final que el pueblo del Señor, los judíos, ¿verdad? Eran en realidad una sociedad muy mezclada, que estaban muy aculturizados a otras culturas, tenían su propia cultura, ¿verdad? Pero ya podemos tener un contexto más grande de que cuando hablamos de los judíos, había muy diferentes, como hoy en día nosotros también. Entonces, algo importante es que había otros grupos, un grupo muy importante que era el grupo de realidad al que enseñó Jesucristo, ¿verdad? Del cual también vinieron los apóstoles. Era en realidad este grupo que yo le voy a llamar el grupo del pueblo, el verdadero pueblo judío. Este verdadero pueblo que se esforzó por seguir la ley de Moisés y cuando Jesucristo vino y introdujo una nueva ley, fueron sus discípulos, sus seguidores, ¿verdad? El pueblo judío al que en realidad Cristo enseñó. Y finalmente quiero hacer mención sobre los escritores del Nuevo Testamento, a los que conocemos como los evangelios, que fueron Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Me voy a darles solo una breve introducción de quiénes eran cada uno de ellos, porque es importante a la hora que estudiamos el Nuevo Testamento, entender desde qué perspectiva estamos estudiándolo, porque cada uno de ellos, aunque el fin era el mismo, ¿verdad? Llegarnos a testificar de que Jesús era ese Mesías, era ese Cristo, cada uno lo hace desde una base diferente, desde una perspectiva, por decirlo así, más personal. Número uno es Mateo. Mateo se enfoca en elementos del Antiguo Testamento que Jesucristo viene a cumplir ahora en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, profecías que se dieron en la Antigüedad y que gracias a Cristo se están cumpliendo. Mateo nos da esta perspectiva y creo que su fin mayor es hacernos saber de que Jesucristo viene de un linaje divino, de un linaje de reyes. Y que esto nace desde Abraham, desde Isaac y de Jacob. Y que sin duda alguno, él viene en ese linaje de ser el rey, el hijo de Dios. Número dos es Lucas. Lucas es especial porque Lucas no era un discípulo directo de Jesucristo. De hecho, Lucas es educado. Lucas es un médico y también él era gentil. Lucas lo que hace es tomar la información de la vida y las enseñanzas de Jesucristo y pues hacer su propio libro. Lucas se enfoca mucho más en esta parte que sanadora, que Jesucristo es el gran sanador, ¿verdad? A mí personalmente me encanta Lucas. Número tres es Marcos y Marcos es probablemente el primer evangelio que se escribió. Hay algunas menciones en los otros evangelios sobre él. Marcos es muy bueno para hablarnos específicamente de lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Él se enfoca completamente en los milagros. Encontramos muchos milagros en el libro de Marcos. Así que es el lugar perfecto para ir a aprender más sobre los milagros que Cristo hizo. Y finalmente el número cuatro que es Juan. Juan nos brinda un conocimiento más cercano, más personal de Jesucristo. De Juan conoceremos también mucho más adelante, después de los cuatro evangelios. Pero él tuvo esta relación muy cercana a Jesucristo, por lo que podemos encontrar en sus escritos esta cercanía más uno a uno, por decirlo así. Y con esto cierro el video, finalmente somos nosotros los que seremos esos testigos, esos discípulos de Jesucristo. Especialmente este año que estudiaremos sus palabras y sus enseñanzas a través del Nuevo Testamento. Es nuestro turno ser esos testigos y discípulos de que Jesucristo no solo fue un maestro, no fue solamente una ideología o una religión, ¿verdad? Sino que es en realidad el Mesías, el Hijo de Dios.